Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte, qué dicha. Ahora, junto con Montagas, te vamos a enseñar a preparar con fino gusto naringuense esta deliciosa cuajada fundida con miel de panela. Con ustedes nuevamente, María del Rosario de las Lajas Narváez Riva de Neida. En esta jarrita de cristal que me regaló mi amiga Adrianita, voy a poner a calentar una taza de agua a fuego alto de Montagas y enseguida agregas 200 gramos de panela o pilón. Ahí la dejas hervir tapadito hasta el primer hervor a fuego alto. Ya que esté hirviendo, le bajas la temperatura inmediatamente a fuego medio, bajo, para que se vaya derritiendo si no se te quema y tiene que quedar así viscosita. Luego, seguidamente, cogemos 250 gramos de cuajada o quesillo fresco del campo y lo ponemos a derretir un poquitico, a fundir. Solo unos 3 minutos nada más, es rápido. Esta es la receta casera que antiguamente preparaban las familias. En lo comercial ya no lo hacen así, no invierten en calentar o fundir la cuajada. Y es más rico así porque te queda chiclosita. Mira de deliciosa y es fácil, es muy rica y se sirve así calientico. Pero si quieres comer la cuajada de manera comercial, a la miel de panela que preparaste le agregas otro pedacito, 100 gramos. La pones a hervir cuidadosamente a fuego medio. Ya que esté derretida la panela, apaga la estufa, revuelves y eso queda espesita. La miel la dejas enfriar totalmente. Esta es la cuajada fundida con miel de panela con fino gusto nariñense para 6 personas. Y con la miel fría y la cuajada cruda también puedes degustarla. Cualquier caricina puede preparar esta receta y cualquier chosón también. Soy Rosario Narváez de Riva de Neira. Aquí nací y aquí de morir. Y que viva pasto, carajo. La miel fría y la cuajada.